Seguro que muchos de vosotros os habéis cruzado alguna vez con alguno de los vídeos de este canal por YouTube. Me parece que hablo por todos cuando digo que el videojuego nos ha llamado la atención, pero no hemos indagado mucho sobre el mismo pensando que en algún futuro iba a salir y para entonces ya nos enteraríamos de alguna forma u otra. O a lo mejor en algún caso incluso alguien ha pensado que es un juego exclusivo para el mercado japonés y bueno, directamente ni se me ha areado la cabeza, ¿no? Ha dicho, ostras, para instalar esto tengo que aprender japonés casi, así que bueno, me voy a hacer otra cosa y ya está, ¿no? Pues bueno, te tengo que decir que el otro día vi un vídeo de Dustin Eden que confirmaba que había sido capaz de jugar una demo que se hizo pública hace un tiempo así que decidí buscarla para darle caña y... Joder, el juego es mucho mejor cuando lo pruebas. Para el vídeo de hoy he pensado que lo ideal sería retirar mi cámara para que no os perdáis ningún detalle del juego mientras os comento mis sensaciones y algunas curiosidades. Además, mientras estamos haciendo la ruta voy a aprovechar para responderos algunas dudas que seguro que tendréis como si el juego saldrá finalmente o cuánto le queda de desarrollo, pero antes, si os parece bien, os lo presento. Se llama C1 Runner. El C1 hace alusión a la autopista donde estamos corriendo, que es una de las más famosas de Tokio y donde se han disputado muchísimas carreras ilegales con deportivos japoneses modificados al máximo. Bueno, no creo que a estas alturas haya alguien que haya entrado a este vídeo y todavía no conozca estas carreras. Lo más sorprendente aquí es que está desarrollado en Unity y, atentos, por una sola persona. Sí, sí, habéis escuchado bien. O sea, de locos, tío, no tiene sentido. Esto que estáis viendo lo ha desarrollado una sola persona, aunque tiene truco. Tiene truco porque el trazado está sacado de un mod de Assetto Corsa, que, por cierto, es probable que, a su vez, ese mod esté sacado de algún videojuego de Genki, como el Import Tuner Challenge, que ahora que pienso podría ser buena idea dejar de fondo en este vídeo la canción de ese mismo videojuego cuando estamos circulando. Mira, la vamos a poner. Pues bueno, ahora que estamos mejor ambientados, os comento que para este vídeo estoy jugando una demo modeada por un usuario random que ha hecho que sea compatible con mando y vais a ver cómo voy dando la vuelta al trazado pasando por distintas zonas rodeadas de edificios, cerezos o entre túneles. Y eso sí, evitando siempre las salidas, porque en ellas te puedes caer al vacío y no te queda otra que reiniciar el juego o, en el mejor de los casos, encontrar rutas secretas. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más tarde porque ahora mismo estoy convencido de que lo que más os está llamando la atención seguramente es el comportamiento del coche. Es increíble que una sola persona a base de buscar tutoriales en internet haya sido capaz de crear en un motor gráfico gratuito un manejo mil veces mejor que empresas multimillonarias con miles de empleados trabajando sin panar. Porque sí, habéis escuchado bien, el desarrollador de C1 Runner no se dedica a esto. Todo lo ha hecho buscando info y para hacer esto más sorprendente, el videojuego lo está realizando en sus ratos libres, porque tiene ganas de aprender a usar Unity y ya, literal. Me parece que no se esperaba para nada que tanta gente se interesara en su proyecto personal, pero es que, literalmente, entre todos sus vídeos, ahora mismo está superando las 7 millones de visitas. Y con razón, porque esto que estáis viendo es lo que todos estamos pidiendo desde hace años y que esté tan bien ejecutado, por supuesto, es muy llamativo. De todas formas, ahora es cuando os doy las malas noticias. Y es que, de manera oficial, es muy probable que el proyecto nunca vea la luz. Porque, como os he comentado antes, el trazado está sacado de un mod de Assetto Corsa y en este estado no es posible publicar el juego porque no tiene los derechos y tendría que desarrollar el mismo el trazado y eso sería casi comenzar de cero. Al final, para el desarrollador, la idea del videojuego nunca fue venderlo con la intención de ganar dinero, sino aprender a usar Unity. Y, en cualquier caso, visto el interés por parte de la gente, publicó de forma gratuita una demo que es la que estamos jugando y, dado que no está ganando dinero con ella, aparentemente no hay problemas con las licencias. Aunque, eso sí, ya os comento que la borró y, de hecho, es por esa misma razón que en esta ocasión no voy a dejar el link en la descripción para que la probéis porque entiendo que no quiere que se siga distribuyendo, aunque, bueno, hacedme caso cuando os digo que con mucha facilidad la podéis encontrar por Google. Es más, os digo que incluso hay otra demo por ahí circulando que está en una fase de desarrollo posterior a la que estáis yendo y que, en vez de pilotar un Supra, estamos a bordo de un S30. Os digo que es una versión más actualizada porque ya viene implementada la compatibilidad con Mando, podemos pausar el juego, que, aunque parezca mentira, en la versión que estáis yendo no es posible de ninguna forma, le das a pausar y lo que ocurre es que el videojuego se cierra. Y luego, por otro lado, las salidas también están valladas, por lo que no es posible equivocarse de camino y es por eso que he decidido centrarme en la demo del Supra porque quiero investigar los trazados alternativos. De todas formas, os dejaré por aquí un pequeño clip en el que estaba haciendo unos trompos para que la veáis, ¿vale? Por si tenéis curiosidad. Así que, bueno, hablemos de este video. Hacemos de sensaciones porque, uff, joder, tío, independientemente de la demo que probéis, uff, no sé si es el manejo, el sonido, la ambientación, no sé qué tiene, pero me encanta. De verdad, no hay ningún objetivo, ni hay oponentes, ni hay tráfico, solamente estás tú con el coche y os tengo que comentar que, por supuesto, le falta mucho trabajo para ser un videojuego serio porque ahora mismo tiene muy poquito contenido, pero lo poco que tiene lo hace a la perfección. Esto mismo que estoy haciendo lo hacía yo hace muchísimos años en el Importuner Challenge, os comentaba hace unos instantes, y es que de alguna forma u otra era terapéutico ese momento conduciendo a más de 200 kilómetros por hora, tomando las curvas con suavidad, pasando a pocos metros de los muros, teniendo el total control sobre el coche, todo ello con la atmósfera nocturna japonesa, de verdad, tíos, es que es brutal. Este juego finalizado o algo así desarrollado por una empresa grande, creo que actualmente sería el tipo de videojuego que más ilusión me daría que saliese. Así que, bueno, si queréis, ahora nos podemos centrar un poquito más en el gameplay que me gustaría que os fijarais en un par de detalles. El primero es que arriba a la izquierda nos queda menos de un kilómetro para llegar a la meta y lo más importante es lo que veo justo a lo lejos. ¿Veis que está ahí el puente este? ¿Cómo se llama? El Rainbow Bridge, ¿no? Creo que es. Digo, ostras, tío, seguro que allí de alguna forma u otra se debería de poder llegar, ¿no? Es un sitio demasiado emblemático y, como os comento, antes he estado metiéndome por distintas salidas, algunas de que hayas al vacío, pero en otras te encontraba otros trazados y digo, tío, eso voy a investigarlo yo, ya que estoy aquí voy a pasar por la línea de meta, pero voy a dar media vuelta y voy a volver por una de las salidas que se encuentran allí, a ver si más o menos fuera posible alcanzar aquel lugar. Y en principio, según mi teoría, por aquí deberíamos de ser capaces de llegar a nuestro objetivo. Me gustaría, por cierto, que os fijarais en el minimapa y es que a partir de este instante ya no muestra ningún trazado, solamente se ve en el minimapa lo que es la autopista C1, así que ahora ya es completamente absurdo. Y como podéis comprobar, tenemos un par de opciones, decido ir en un primer instante por abajo y poco a poco me voy dando cuenta de que no tiene buena pinta el horizonte y es que, en efecto, aquí nos caeríamos al vacío. No os preocupéis que si tenéis ganas, ahora en unos instantes nos tiraremos, ¿vale? Para que lo veáis. Y como curiosidad, os comento que he estado mirando en Google Maps este camino hacia dónde nos llevaría y, en principio, esta sería la ruta hacia Yokohama, hacia Yokohama y Daikoku Futo, que seguramente conoceréis ese parking área donde un montón de gente con coches como precisamente el Toyota Supra que estamos utilizando se regrupan para hacer quedadas. Así que, bueno, viendo que este camino no era el válido, decido ir por arriba un poquitín de freno de mano que, aunque pareja que no, también podemos derrapar en este videojuego, sí que es cierto que el derrape, bueno, quizás se me queda ahí un poco muerto, pero bueno. En cualquier caso, decido subir por aquí. Por cierto, lo de Daikoku Futo, sí, sería por ahí abajo, pero no os penséis que es algo en plan, ostras, qué pena, podrían haberlo hecho, ¿no? Ya que está el camino, pues que lo terminen y hacia Daikoku Futo. No, no, no. El parking área en realidad se encuentra como a unos 40 kilómetros de donde estamos ahora actualmente, ¿no? Ya veis que, a simple vista, en efecto, este camino es el válido y es que si vemos el horizonte podemos comprobar que tenemos una recta muy larga, finalmente una curva hacia la izquierda y ahí es donde se encontrará el Rainbow Bridge, el objetivo, el objetivo que teníamos. Y a partir de aquí, pues bueno, no nos queda otra que investigar y ver hacia dónde cojones nos lleva esto. Que, por cierto, en principio, este sería el camino para ir hacia Chiba, ¿vale? Según Google Maps, ya os digo que está bastante bien recreado el mapa este. Por cierto, ya estáis viendo que también tenemos por aquí distintas cámaras y tal, que yo estaba tan concentrado conduciendo que al final, mientras estaba haciendo el trazado C1, pues bueno, se me ha olvidado enseñaroslo, no os preocupéis, os lo muestro ahora. Y esta zona es curiosa porque en realidad nos permite poner el coche al máximo de manera que podamos probar cuál es su velocidad punta. Sin embargo, lo que es la autopista C1, es decir, el trazado principal, ahí en alguna revocación metemos quinta y poco más. Ya os digo que en este primer intento no vamos a ser capaces de superar la barrera de los 300 porque, si no me equivoco, ahora hay una curva de izquierdas, aquí la veis, ya veis que por la derecha había otro camino, por aquí abajo podéis comprobar que hay un montón de carreteras y tal, o sea que seguramente hay un montón de secretos por ahí, pero lo que está claro es que lo que tenemos ante nosotros es la recta más larga que yo he podido encontrar. Así que llegados a este punto, no me queda otra que darle caña al Supra y ver de lo que es capaz. Vamos a intentar alcanzar la barrera de los 300 km por hora. Bueno, va, os hago un spoiler, llegamos, llegamos sin problemas. Y me gustaría que mientras tenemos el objetivo de llegar a esa marca, os fijarais en todos los detalles en general. Vais a ver que cada vez el paisaje es más pobre, vais a ver que tenemos menos edificios, los pocos edificios que tenemos, sus texturas son un pelín peor e incluso las farolas son extrañas. Y es que no solamente alumbra lo que es la bombilla como tal, sino que la farola en general, ya veis que el palo también alumbra, es una cosa rara esta. Y esto se debe a que, bueno, nosotros al final aquí no deberíamos de estar, esta es una parte del mapa que no está terminada. En la demo del Fire Lady Zeta no hay ningún problema, y es que, bueno, esta carretera estaría vallada. Y por esas razones por las que en este vídeo quiero centrarme en la demo del Supra, para poder también investigar estos lugares extraños. Ya veis que, bueno, ahora ya oficialmente no tenemos ni paisaje, así que, bueno, llegamos a 3.30. Os digo que si somos un poquitín más eficaces, podríamos superar incluso esa barrera y sin problema. Y cuando me doy cuenta, se termina el camino, así que tiro de freno de mano para no caerme. Y llegados a este momento del vídeo, solamente me quedaría dar la vuelta e investigar distintos trazados. Como no quiero hacer esto mucho más largo, pues lo vamos a dejar por aquí, pero no se me olvida. Tenemos primero que tirarnos al vacío, que sé que muchos de vosotros estáis esperando ese momento, pero antes ya veis que también podemos rotar la cámara para ver los coches por el lateral y demás. En esta ocasión ya veis que el Supra monta unas BBS. Así que, bueno, si os parece guay, vamos a tirarnos al vacío, pero lo vamos a hacer por un camino que hay justamente aquí delante. Venga, vamos a ello. Y bueno, para que os ubiquéis, os comento que el camino que está justo a la derecha es por donde hemos bajado a más de 300 kilómetros por hora y en un lateral es donde he encontrado esta salida que nos lleva a una especie de camino secundario en el que encontramos a la izquierda distintos huertos. También creo que hay un campo de béisbol, un parking y demás movidas. Así que, nada, esta es nuestra dirección hacia la muerte. Cuando nos caemos al vacío no nos queda otra que cerrar el juego y volverlo a abrir. No hay otra opción. Y bueno, os comento si os parece guay durante este recorrido las conclusiones, que las conclusiones son tan simples como que, joder, creo que todos estamos de acuerdo en que esto mola mucho. Me parece que cualquier persona que haya visto los vídeos destaca, es decir, el creador estará de acuerdo. Os dejaré el canal en la descripción, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo. Pero la realidad es que esto nunca será un videojuego, porque es que sería empezar de cero, tal y como os he comentado hace unos instantes. Sí que es cierto que yo no descartaría que quizá en algún futuro sacara alguna demo más, con algún pequeño avance que hiciera o alguna cosa, pero poco más allá de eso. Si tenéis ganas de jugar un videojuego así, mi recomendación a nivel personal, el que más he disfrutado, es Importuner Challenge. Dicho todo esto, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya molado el vídeo y nos vemos en próximos gameplays. Cuídense. Adiós. 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 Adiós.